Transportistas de carga o pesado de lo que es el Valle de Sula ya están comenzando a llegar a nuestra región noroccidental para comenzar el censo de sus unidades. Usted el día de hoy se está presentando para también obtener su PIN. Exactamente, venimos a presentar el trámite para ver si podemos obtener el usuario del que nos han hablado para poder censar la unidad. ¿Qué documentos son los que trae para presentar? Dice permiso de operación, permiso de explotación, revisión del vehículo, tarjeta de identidad, originales y fotocopias legibles. Usted viene desde el Progreso de Lloro, ¿verdad? Desde el Progreso de Lloro, sí. ¿Cuáles son los trabajos de carga que usted realiza? Para una transnacional, Cibor, Cibor Marín, una naviera. ¿Y usted, verdad, ya cuánto tiempo tiene dedicándose a esto? Ah, ya mucho tiempo, hace como 20 años. Muchísimas gracias, esta es la información de lo que está sucediendo en nuestra regional noroccidental y el proceso del censo también del transporte de carga en esta zona de la República.